¡Buenas a todos! ¡Aquí la serie de un nuevo gameplay de CSGO! Bueno, el día de hoy no voy a hacer un gameplay como tal. ¿Por qué? Porque el día de hoy quiero enfocarme en las personas venezolanas, es decir, en mi país. Primero que nada, sabemos que todos estamos pasando por una situación bastante mala y, de paso, el internet está bastante mal. Pero bueno, ¿qué problema he tenido yo? Básicamente, que cuando jugaba en CSGO, mi ping era de 200 para arriba. No bajaba, a menos que se hiciera de noche, o sea, era horrible. Paso que desde las mañanitas hasta las noches, hasta las 12 de la noche, era 250 meses fijo pegado y no sabía por qué. Mientras que me cargan los videos bien, todo bien, pero cuando vi atrás en CSGO, mi ping está horrible y es imposible jugar. Pero el día de hoy descubrí, bueno, no descubrí, sino que ya tengo tiempo con este programa y luego quise intentar en CSGO como tal y luego, bueno, lo probé con otro venezolano y también le funcionó. Mi ping bajó de 200 a 60. Primero que nada, vamos a ir al grano de una vez. Pero bueno, vamos a entrar en CSGO, le voy a mostrar mi escritorio para que ustedes vean que no tengo nada abierto, tengo todos los procesos aquí. Ustedes ya van a ver cuál es el programa, pero primero que nada, voy a entrar sin el programa que yo uso para jugar CSGO, que me vaya bien. Así que bueno, ustedes van a creer que esto es mentira, que esto es un ping falso, que lo vamos a comprobarlo poco a poco. Primero que nada, vamos a entrar al CSGO sin ningún corte en el video, sin nada. Vamos a ir entrando y para que ustedes vean cómo me va el CSGO con el ping y sin el programa, o básicamente. Pero bueno, ya más les puedo comentar. Sí, bueno, esto, estaba probándolo con un compañero, con un compi, mejor dicho, que también es venezolano, le dije, no, marito, prueba este ping y tal, prueba este programa, mejor dicho, y verifique que si era el programa, si es de nosotros. O sea, es algo muy loco que si se me está pasando en Venezuela, que el ping se te va a las nubes en cualquier partida. Esta vez estoy entrando normalmente sin nada, sin ningún programa, sin nada, al CSGO para que ustedes vean cuál es mi ping al entrar sin el programa. Ustedes van a creer que es de 200, por ahí, lo que sí va a ser... Ya ve, ya vemos desde abajo que está 127 apenas entrando, o sea, y cuando apenas entra debe estar por lo menos en 30, 40, no, ya está en 127 y sigue subiendo. Pero bueno, esto me pasa a mí, lo pasa a todos los venezolanos, o la gran mayoría que usa CanTD. Ojo, CanTD, pero CanTD, Ava. En Instagram no sé si tiene el mismo problema, no sé si esta función le vaya a funcionar, si esto le vaya a funcionar, básicamente. Ahorita tengo 170 meses con que quite el Wi-Fi, básicamente, para poder hacer este video. Aunque bueno, 170, 180, y a veces, en las tardes, me dura hasta 200 o 150. Pero la cuestión aquí es que vamos lag. Este no voy tan lag como tal, pero también tengo paquetes loss, que eso también dificulta a la hora de jugar. Pero bueno, ya vimos cómo vamos jugando, vamos a una partida también de este mientras tanto, para que ustedes vean cómo se desenvuelve el personaje. ¿Ven cómo todo está...? ¡Esto es malo, ahorita estoy malo! Y se te sube y se te baja, y el paquete loss está siempre en 8%. ¡Uy! Me asusté, vergación! Y ves cómo tarda en matarlo, básicamente, te mueves laggeado, te tardas en matarlo, todo eso, te mueves laggeado, si se dan cuenta, cómo normalmente uno juega... ¿Viste? Iba saliendo y se me metió para allá, o sea, como... Estas son cosas que pasan aquí en CSGO, pero bueno, ya vieron que tengo este pin, ya saben cómo es la vaina, así que bueno, vamos a salir, ¿no? Y vamos a entrar con el programa, vamos a salir más al menú, y vamos a entrar con el programa. Ojo, teníamos 180, 160, con 10 paquetes de loss. Ahora bien, ¿Cómo es el programa? Cambiarse el IP. Parece tonto, pero si lo haces con este programa, cambiándote de la IP, yo creo que me queda un día, por cierto, este programa solamente dura 3 días, pero yo puedo restablecerlo, le voy a decir una guía luego de que haga esto, restablecerlo 3 días como siempre, así que bueno, primero que nada, el programa se les va a ir a hacer, sin nada, básicamente, sin nada. Lo que vamos a hacer es, agrupar las IPs en Signal, en Señal, Señal, para arriba o para abajo, y que queden de primerita en las mejores IPs. Ojo debe estar en 5, para saber que tu ping no es el problema, o sea, no es el problema de tu internet, sino que es el problema de la señal, básicamente. Pero bueno, primero quedamos, vamos a colocarnos en la primerita, que es la de 104, bueno, esta. Conectamos, y le damos a, hit the browser, and el name application, mi inglés es muy malo, ya lo sé, mi inglés es muy malo. Pero bueno, ya ahorita, quitamos esto aquí, por aquí, por aquí, quitamos esto, y entramos a hacer este go. Como ven, no estoy haciendo ningún corte, disculpen si hablo muy alterado, pero así soy yo. Así que bueno, esto va dirigido para todas las personas venezolanas, no es para nadie de otro país, no sé si sigue para Inter, pero sigue para Canteret. ¿Y crees que con esto va a funcionar? Sí, va a funcionar, no he hecho ningún corte, todo va a seguir fluido, pero bueno, vamos a ir poco, poco, ahorita vamos a entrar a la misma partida, de The Art Match, para ver qué pasa ahora, sinceramente, el mismo procedimiento, pero con el programa. Vas a creer que no va a funcionar, que es un ping falso, bueno, vamos a ver, vamos a ver, primero vamos a entrar, y luego sacas tus conclusiones usando tu mismo el programa. Pero bueno, vamos a entrar, porque ustedes vean que no es mentira. Ok, ¿qué más quiero comentar en este video? No, más nada, yo soy un 156, una persona nueva que vayan a ver este video, pero bueno, ya comenzando, abajito, comenzamos con 130, más o menos, ahorita tenemos 61, o sea, aquí vamos cambiando la cosa, a la persona, la persona que se lo dice, tenía 250, y le bajó a 120, miren, ¿a mí cuánto lo va a bajar? Ok, tenemos, teníamos 180, 170, ahorita está bajando, 180, 166, estamos bajando poco a poco, ya quita el web ahí todo, vamos a ir que siga bajando, aquí abajito ya vemos que está en 100, 133, no tenemos paquete lost, eso sí, no tenemos paquetes, y ya nos llega a 110, sigue bajando, y sigue bajando, para que la gente no es mentira, esto funciona básicamente, parece algo loco, pero no sé cuál, parece algo loco, pero es la realidad, no tengo paquete lost, ahora veo, veo todo bien básicamente, claro, estoy grabando, me da un poquito feliciado, pero, esto va de menos básicamente, pero bueno, ahorita vemos como yo voy atacando, de lo más normal, eso sí, el programa tiene un detalle, igual es, que si vas, o sea, también los videos, o mariquera, el pin se te va a subir a 300, básicamente, creo que le funciona como este video, y que si puedan acomodarlos, al menos un poco, creo como de 180 a 100, o sea, es bastante bien, y en competitivo, a veces me voy hasta en 60, les muestro una foto, quito que ustedes vean, que en 60 de pin, en competitivo, es bastante bien, sinceramente, pero sí, a veces me pasa eso, que en competitivo, voy en 100, en 190, 80, hasta 60, que es lo máximo, sí, lo he ido, lo he ido, porque es demasiado bueno, sinceramente, pero bueno, ya estoy bajando a 93 ahorita, 92, o sea, es un pin razonable, que ya se puede usar normalmente, y no tengo paquetelos, pero bueno, eso era todo menores, para que ustedes sepieran, cual es la cosa, que estoy haciendo actualmente, bueno, eso básicamente, colocar el programa, ah, y bueno, también, ay, ya la cagué, ya la cagué, bueno, primero que nada, para establecer los 3 días, de GIDALIP, están abajitos los programas, en la descripción, pero bueno, primero que nada, vamos a usar el registro Finder, para que sirve esto, para eliminar todos los procesos, todos los datos, que tenga el GIDALIP, le damos a extraer aquí, como ya lo hice, y abrimos la carpeta, entonces, abrimos el registro Finder, como administrador, recuerden, siempre como administrador, no lo abran, manualmente, así normal, no, administrador, luego de esto, buscamos la lupita, que está aquí, buscamos GIDALIP, si tienen las opciones, como yo, déjanlas así, si la tienen diferentes, pónganlas como yo, buscamos buscar, buscamos buscar, pero bueno, esto es lo que quiero decirles, que si tienen problemas, con el PIN en SSGO, o en algún que otro juego, a lo mejor le funcione, yo me baso más que todo, en SSGO, aquí lo que vamos a buscar, son los archivos, del GIDALIP, para establecerlo, esto solamente funciona, cuando te sale, TAN SPIDER, es decir, tiempo expidado del GIDALIP, a mi todavía me quedó un día, así que no me van a salir, todos los archivos, lo que hacemos es, expanderlo, los agrupamos todos, y le damos suprimir, y le damos SID, ok, ya eliminamos los archivos, pero todavía no abren el GIDALIP, recuerden, lo deben tener cerrado, siguiente, ahora buscamos el local, el emulator, le damos extraer aquí, esto también va a funcionar, primero que nada, vamos a darle a LE INSTALLER, para que, para que el programa, se instale en tu computadora, se instala en tu computadora, le damos INSTALLER, UGREIT, y listo, ya lo tengo instalado, básicamente, no me hace falta, instalado de nuevo, pero ya está instalado, y ahora vamos a LEGUI, el LEGUI lo ejecutan como administrador, igualmente, luego de que se haya instalado, el LE INSTALLER, nos vamos para LEGUI, y lo ejecutamos como administrador, ahora bien, aquí tengan cuidado, no cuidado de que haya pasado algo, no, sino que aquí tienen que colocar, por ejemplo, voy a colocar, Hola FONGE, de país, pues, este, por ejemplo, y FALSIFICAR REGISTRO, luego, le damos GUARDAR COMO, le colocamos un NOM, cual sea, este RASCHERITO, bueno, le colocamos RASCHERITO, y le damos GUARDAR, lo quitamos, vamos para afuera ahora, y buscamos el GIDAL IP, que está aquí, le damos CLI DERECHO, LOCAL EMULATOR, porque ya va a estar instalado, y le damos a RASCHERITO, bueno, no puse mal, pero bueno, le damos así, y luego de esto, luego de que te diga TAN SPIDER, te va a salir los 3 días de nuevo, y eso es todo, y si no te sale los 3 días, lo que tienes que hacer, es usar la versión por defecto, cual es, es esta, le damos CLI DERECHO, LOCAL EMULATOR, y RIN JAPONESES AMIN, yo básicamente, tengo muy pocas configuraciones, en el LOCAL EMULATOR, ya van a ir a empezar a lo primero, yo básicamente, tengo poquitas configuraciones, porque lo que hago yo, es alternarme, por ejemplo, un día hice RASCHERITO, y otro día hice PEPON, bueno, ese día uso RASCHERITO, y luego otro día uso PEPON, y luego vuelvo a usar RASCHERITO, o si no uso JAPONESES AMIN, a la hora de que se me expire los días, pero básicamente, siempre tienen que hacer esto, a la hora de que se te expira, buscan el JST FINDER, primero que nada, luego de eso, buscar el LOCAL EMULATOR, hacer un perfil de otro país, para luego entrar con el programa, y ahorita me queda un día, si logro hacerlo de nuevo, si tienen problemas, con restablecer los días, hago otro video, pero, ya es lo que se tiene que hacer, básicamente se solucionan muy rápido, y si tienen algún problema, les paso el video original, de la persona que lo hizo, porque se llama ese cuarto archivo, para la persona que tenga ese problema, se lo paso, para que ustedes vean que si funciona, pero bueno, esto ha sido todo, ya saben como hacer todo, apenas abren GIDALIP, que es GIDALIP.com, para descargar, ponen conectar, en la primera IP, que ustedes vean, le dan GIDEL BROWSER, recuerden que esto ya está hundido, y luego lo minimizan, y entran a CSGO, esto deben hacerlo, sin que el CSGO esté abierto, pero bueno, espero que esto les sirva muchísimo, a las personas de Venezuela, porque a mí también me pasaba, que estaba en 200, 300 MS, y me iba horrible, horrible, eso sí, a partir de las 7, a 8 de la noche, hasta las 11, es horrible el ping, o sea, a esta hora, hasta las IP me van malísimo, o sea, están como en una raya, o dos rayas, y obviamente no se puede jugar, porque ahí si hay problema, y es la conexión, pero todo lo demás sirve, o sea, funciona, el chamo este, que tenía 250, le bajó 120, a mí me bajó de 180, a 190, o sea, es una mejoría gigantesca, para personas que de verdad jueguen en CSGO, que eso sirve muchísimo, y que no te hagan comparte, te los, que esté todo pegado, que la gente te salta, y mariquera, pero eso sí, el problema más que todo, es cuando las personas de tu Wi-Fi, ven videos, se te va a subir el ping, a 800, 500 y durísimo, para eso, no pidanles que no vean videos, o no sé, no te metan en YouTube, porque el programa, no sé, se vuelve loco, pero bueno, espero que les haya gustado el video, yo volví a hacer CSGO, pues más que todo por eso, porque ya puedo jugar normalmente, sin que me vaya con problemas de conexión, que yo estoy aquí, y me paro acá por detrás, o sea, son puras vainas locas, espero que les haya gustado, y que les haya servido, espero que sí, así que bueno, chao, chao, y nos vemos en un siguiente gameplay, chao. Chau.